Ese es el momento en el que las autoridades detuvieron a dos presuntos apartamenteros en el barrio La Candelaria, ubicado en la Comuna 5 de la ciudad. Vale la reacción de un compañero que es escolta y se da la captura de estas dos personas. Nosotros sabemos que de pronto hay más por ahí que están esperando para hacer la cometida final, pero a Dios gracias no salieron las cosas bien para ellos y para la comunidad. Es decir, la reacción que sea más fuerte de parte de la policía o sea más rápida y que los implementos que le incautaron que sean mostrados a los medios y al puerto petrolero porque eso pues uno ya sabe para estar uno pendiente en nuestras casas que no nos van a volver a pasar eso en cualquier momento. Pues ellos, los ladrones siempre se excusaban que lo que llevaban para abrir los apartamentos eran unas láminas que supuestamente usaba uno de ellos para el calzado, que eso es ilógico, y así mismo navajas y así mismo dijeron que eran unos compradores de apartamentos, entonces que tengamos en cuenta que esas personas que vienen supuestamente a hacer negocios. Los presuntos delincuentes fueron descubiertos según algunos testigos cuando intentaron abrir a la fuerza un apartamento en la zona. Se encontraba la gente pues descansando ahorita en las horas de la tarde y esos presuntos apartamenteros, porque son apartamenteros y no son de nuestra ciudad de aquí, vienen con botellas, láminas de botellas plásticas y navajas y gases, el gas ese pimienta para si alguien de pronto sale, echarle en el rostro y así hacer su objetivo. Frente a este accionar, un hombre que trabaja como escolta reaccionó con su arma de munición.